¡Papá! ¡Papá! ¡Juguemos juntos! ¿Qué quieres jugar, hija? ¡Ahora no puedo! ¿Cómo que no podés? ¿Por qué no puedo? ¡No llores! ¡Papá! ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! ¡Estoy aburrida! ¿Qué quieres hacer? ¡Jugar! ¿A qué? ¡No sé! ¡Pero estoy aburrida! Bueno, ¿puedes saltar encima de la cama? ¡No! ¡No quiero saltar encima de la cama! ¡No! ¡Papá! ¡Qué broma! ¡Qué broma! Bueno, hija, dime. ¡Estoy aburrida! ¡Tengo hambre! ¡Estoy sucia! ¡Creo que me hice en el pañal! ¿Cómo que te...? Bueno, puede ser, ¿eh? Bueno, vamos a bañarte, ¿sí? Primero. ¡Papá! ¡Dime! ¡Papá! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Tengo hambre! Bueno, voy a ver qué hay aquí en la heladera, ¿sí? Bueno. ¿Quieres un plátano? No sé lo que sea. ¿Me vas a dar algo, papá? Toma, hija. Gracias, papá. ¡De nada! ¡Ve! Pero, hija, ¿cómo puedes comer y llorar a la vez? ¿Quieres más comida? ¡Sí! ¿Qué quieres? ¡Sí! Tengo mucha hambre y estoy aburrida. ¡Pero dices qué quieres! ¡Toma! ¡Toma el bife! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eh! ¡Papá! ¡Dime! ¡Me aburro! ¡Jugamos! ¡A qué! ¡A qué! ¡Te tengo que cambiar! ¡Que huele raro! ¡Sí! ¡No! ¡Toma, venga, hija! ¡No quiero! ¡No me gusta! ¡Que me ca... Bueno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se siente bien! ¡Ya no huelo feo! ¿Ves? ¡Yo te dije! ¡Sí! ¡Gracias, papá! ¡Ahora es cuando jugamos, ¿no? ¿Qué? ¿A qué jugamos? ¡Pero a qué quieres jugar! ¡No sé! ¡La tele! ¡Tele! ¡Quiero ver la tele! ¡Quiero ver la tele! ¿A qué quieres ver esto? ¡Yo puedo sola! ¡Soy una niña grande! ¿Quieres que la encienda? ¡Sí! ¡Por favor! ¡No llego! ¡Ves! ¡Ya decía yo! ¡No estás tan grande! ¡No eres! ¿Qué decís, papá? ¿Qué quieres ver? ¡No sé! ¿Qué? ¿Te gusta la cocina? ¡Ay, sí! ¿Te gusta la cocina? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, bueno! ¡Sí, sí! ¡Cocinero! ¡Papá! ¡Dime! ¡Tu planta me pincha! ¿Qué? ¡Tu planta me pincha! ¡Hija, que no puedes estar ahí! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Ay, papá! ¡Me estoy divirtiendo! ¡No me alejes! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Pero ahí no veo! ¡Te veo la cara! ¡Pero ahí te vas a ir en el cuello! ¡Yé! 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 ¡Está bien! ¡Toma el chupe! ¡Gracias, papá! ¡De nada! ¡Pero no te acostumbres, eh! ¿Por qué no? 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 ¿Pero y si quiero? ¡Papá! ¡Tengo mucha energía! ¡Ay, de noche! ¡Papá! ¡No tenés que dejar la puerta abierta! ¡Pero es para que te festivo! ¡Se va a meter el coco! ¿Qué no? ¿Qué? ¡Se va a meter el coco! ¡Que no existe el coco! ¡Ese que roba niños! ¡Que no! ¡Pero si vos me dijiste que existía y que me iban a ir a buscar! ¡Pero existe cada martes! ¡Ah! ¡No te creo! ¿Por qué no? ¡No te creo! ¡Nos vamos de paseo! ¡Qué paseo! ¡Bueno, está bien! ¡A ver! ¡Paseo! ¡Paseo! ¡Yé! ¡Yé! ¡Subirme, papá! ¡Voy, voy, voy! ¡No puedo yo solita! ¡Toma! ¿Qué? ¡Ven! ¡No te muevas! ¡Estoy quieta! ¡Muy bien, hija! ¡Muy bien! ¡Llevame de paseo! ¡Yé! ¡Sí! ¡Vamos a recorrer la ciudad! ¡Cierto que vivas en un pueblo en el medio de la nada! ¡Hija! ¡Qué! ¡Mirá! ¡No hay ni vecinos! ¡Hija! ¡Pero y la tranquilidad! ¡Que se respira huele, huele! ¡Qué tranquilidad! ¡Necesitamos un auto! ¡Ya me cansé de estar acá sentada! ¡Estamos tardando mucho y no llegamos a ningún lado! ¿Ves? ¿Ves eso? ¡Se escuchan los grisos! ¡Se escucha la naturaleza! ¡Porque no hay nada! ¡Que sí, hija! ¡No lo ves! ¡Mira, hay un cartel ahí! ¿Qué dice el cartel? No sé. ¡Pero yo no sé leer! ¡Pone que te estás portando mal! ¡Mentira! ¡Es verdad! ¡Mentira, no creo! ¿Ni al alcalde le caes bien? No, si pone eso es porque no le caigo bien. Por eso no le caes bien, dime. Creo que va a faltar poco para que vuelva a ensuciar el pañal. ¿Cómo que va? ¡No! ¿Y cómo lo cambio aquí? ¿Pero no quería dar una vueltecita? Sí, quería dar una vueltecita. ¿Y ahora qué hago? No sé, sigamos con la vueltecita. Pero creo que en algún momento voy a sufrir un accidente. ¿Cómo que un accidente? Sí, no puedo contener mi vejiga. ¿Cómo que no? No. Bueno, realmente sí puedo, pero tenés que enseñarme a ir en ese bañito chiquitito. ¡Ay! A ver, ¿qué quieres hacer aquí? ¡Quiero una hamburguesa! Bueno, está bien. No, una hamburguesa no es bueno. ¿Cómo que no? Bueno, está bien. ¡Ah, hamburguesa! Permiso que somos familia. Hay una fila muy larga. Es que somos familia, podemos pasar. Hay una familia... Es una fila... Papá, me estás haciendo comerme el cemento. No, tranquila, hija. Ahí está, gracias, papá. Quédate aquí. Me quedo ahí. Aquí está, ¿qué te voy a comer? Lo que sea. ¿Todo bien quieres una hamburguesa? Sí, gracias. Para, siéntate. Me siento. Ahí me senté. Toma una hamburguesa. Gracias, dame hamburguesa. Toma hamburguesa. ¡Hamburguesa! ¡Sí! Ya no voy a tener hambre por un largo rato, porque esto es enorme, papá. Mirá, tiene el tamaño de mi cabeza. Estaba rico. ¿Por qué te lo has comido? Estaba rico, sí. ¿Viste? Sí, la verdad es que sí. Vení. ¿Y sabes qué? Estoy de muy buen humor. Estoy muy limpia. Estoy contenta. Tengo energía, papá. Tengo energía. ¿Qué tienes? Energía. ¿Cómo que dormir? Es el salón. Oh, es la peluquería. ¿Te querés hacer un cambio de look? No. ¡Oh! No, no me apetece. ¿Y el ovni? ¿Qué ovni? Hay un ovni. ¿Qué ovni? Ah, es una pizzería. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mirá, qué lindo. ¿Esto qué es? No sé. Es un club nocturno. ¿En serio? ¿Podemos ir a bailar? No, es muy chiquita. ¡Oh, qué aburrido! Mejor vamos a ver muebles. No, no quiero ver muebles. Además es tarde. Ya tendrían que estar cerrando. No, porque está abierto 24 horas. ¿Sabés a dónde podemos ir, papá? A comprar un coche. A los motores de Mike. Sí, comprar un coche. Que estoy cansada de caminar. Porque eres una floja. Eh, ¿cómo que floja? Es verdad. Hola, Mike. Hola, Mike. No habla. Bueno, pero elegíte el coche. Eh, está muy caro, hija. No, vas a comprar coche. ¿Qué? Puedo comprar este, pero no, no, no. Ya está. O prefieres una moto. Lo que puedas comprar vos. Puedo comprar lo que me dé la gana. Pero estas motos son muy caras. Y feas. Hija, vamos a comprar este coche. Bueno, papá. Es lo que nuestro bolsillo puede permitir. Y está perfecto. Bueno. Ya ahora no voy a tener que caminar más. Y eso es todo para mí. Hija. ¿Qué? No te veo. Estoy acá, papá. Hija. Ay, papá. 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 Papá me dejó sola. Me dejó en la ciudad. Y ahora, ¿cómo vuelvo a casa? No sé ni siquiera dónde vivimos. Papá, ayuda. Papá. Papá. Creo que vinimos por acá. Papá. Papá. Ay. Papá. Te juro que ya no me voy a quejar porque quiera bañarme. Papá. 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 Hija. Papá. 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 Mal padre. Me dejaste sola. ¿A dónde te fuiste con ese auto? Y me dejaste sola. El vendedor me dijo que tenía que ir a un lugar y luego me fui a otro lugar y luego me fui a otro lugar. Y bueno, ¿qué querés hacer? Tenemos coche ahora. Mira, mira, mira. Sí, papá. Papá. ¿Qué? No me gusta esta sillita. ¿Cómo que no? No, no me gusta esta sillita. A ver. Porque está al revés. Pero es que así. Son las normas. Está al revés. Pero son las normas. Pero está al revés. Pero ahora veo lo que vos ya pasaste. Lo sé. Son las normas. Si quieres ir adelante con papá, tienes que tener así. Porque los bebés tienen que ir así. Ah, bueno. Está bien. Pero veo todo. Bueno, solo veo el asiento realmente. Si no, podrías ir atrás. Pero este no tiene lugar de atrás. Ay, no pasa nada. Porque me gusta. No, me trajiste la cosa esta que gira. Sí, Ana. Noria. Sí, cosa que gira. Noria. Cosa que gira. Noria. Sí, eso. Venita, rápido. Siéntate. Estoy yendo. Papá, espérame. Que soy lenta. Ven aquí, ven aquí. Soy chiquitita. No pueden muy rápido. Ven aquí. ¡Hija! ¿Qué? Se está moviendo. Parece un cagrejo. Estoy. ¿Ves? Yo ya llegué. Y vos tardaste más que yo. No, así no va. Papá, esto no tiene cinturones. ¿Qué? Papá, esto no tiene cinturones. ¿Qué sí? ¿Dónde? Tú en el culo. Tiene velcro. No, no, mentira. Es verdad. No estoy pegada. O sea, me puedo caer. Si salto acá, me mato. Bueno, pues no te tires. Que no te tires. No me voy a tirar. No me voy a tirar. Entonces no pasa nada. ¡Está tranquila! ¡Que te estés tranquila! No cumple las normas de seguridad, papá. No me gusta. Hay tantas cosas que no cumplen las normas de seguridad, hija. No me gusta tu justificación. Papá, me aburrí. ¿Cómo que te aburrí? Y ahora tengo que esperar. Ahora tienes que esperar. Tiene toda la vuelta. No, no, no. ¿Por qué me traes este lugar feo? Pero no es feo. Está lindo el lugar. No es feo. No está bonito. No ves que estamos tardando todo. Y lo único que veo es la oscuridad. Pero está bonito. ¿No te gusta tener, no sé, con tu padre vista? Ay, papá, está yendo para atrás esto. Sí. Está yendo para atrás, papá. ¡Qué miedo, papá! ¡Que no te vas a pasar nada! Ah, bueno, está bien. Hija, disfruta de la vista. Mira, mira, mira esas personas. Están esperando. Es personas. Es verdad, yo creo que te colaste en la fila. No. Van a la heladería. ¡Ah, la heladería! A este lugar no viene nadie. Ay, ¿por qué vos sí? ¿Qué? Pues no viene nadie porque es inseguro. Ah, ey, ¿y vos me traes a mí? No, ¿tú te trajiste a mí? ¿Qué? No, vos me trajiste a mí. No, tú te trajiste. ¿Quién manejaba el auto, papá? ¿Quién? Yo te quiero decir una sola cosa, papá. Y es que creo que tenemos que ir rápido a casa. ¿Por qué? No, accidente no. El accidente acaba de ocurrir. ¡No! ¿Papá? ¡No! ¡Papá! ¡No! ¡Ah, papá! ¡Este lugar no es seguro, papá! ¡Este lugar no es seguro, papá! ¡Llevame a casa, papá! Ya está, ya está. Ay, me quedé atrapada. ¡Hija, huele a accidente! Sí, huele a accidente, lo sé. Huele a accidente, hija. Lo sé, papá, perdón. No pude evitarlo. No pude evitarlo. Vamos a casa rápido, por favor. Tú y yo vamos juntos. Que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Familia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.